Hola, ¿cómo están cinefilos seriales? Bienvenidos a Críticas en menos de 3 minutos. En el día de hoy les traemos La Corazonada, la primera película argentina de Netflix que nos ofrece un policial de fórmula pero con varios giros en su camino. Hace dos años se estrenó en las salas comerciales Perdida, película dirigida por Alejandro Montiel y protagonizada por Luis Cornelia de Florencia Chévez. La misma contaba la historia de Pipa Pellari, una joven policía que reabría un caso que la tocaba desde cerca, la desaparición de una de sus mejores amigas 19 años atrás. Sin embargo, Cornelia no es la primera novela de la autora, sino la tercera. Es por eso que la adaptación de La Virgen en tus ojos se trata de una precuela. La Corazonada nos presenta una Pipa Pellari que recién comienza y que por obra del destino se ve involucrada en un caso con Francisco Juanes, un policía de larga trayectoria. Juntos investigarán el caso de una joven de 19 años asesinada. Sin embargo, el fiscal le pedirá a Pellari que siga de cerca a Juanes, sospechado de haber matado a un joven que recién salió de la cárcel y que tiempo atrás había asesinado a su mujer. Es así como La Corazonada nos presenta dos historias paralelas que están bien ilvanadas entre sí, fluyen de manera correcta y nos ofrece cierto dinamismo. Sin embargo, estamos ante un policial bastante convencional y universal, algo positivo para ser estrenado en Netflix, pero que no nos otorga nada distintivo. De todas formas, cumple con lo que se propone, genera un clima de tensión constante, nos ofrece personajes con matices, sobresaliendo más Juanes que Pellari y muchos giros narrativos que irán despistando al espectador y sorprendiéndolo en el camino. Además, es acompañado por los aspectos técnicos, una buena fotografía, una gran labor de la banda sonora y, tal vez un poco menos logrado, trabajo de ambientación, que no nos acerca tanto a nuestra policía local. La mayoría del elenco se encuentra correcto en su rol, aunque por momentos tenemos algunos diálogos o actuaciones medio acartonadas. Lo Pilato nos muestra otra faceta de Pellari, algo más inexperimentada, mientras que la incorporación de Furriel y Ferro es un gran acierto. En síntesis, La Corazonada cumple la hora de entregarnos un policial entretenido y atrapante sumamente cuidado. Sin embargo, no deja de ser una película de fórmula. Bueno, eso es todo por hoy amigos, no se olviden de dejar su like ahí abajo, comentar qué les pareció a ustedes la película y compartir el video con sus amigos. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!